Es como frustración por ciertas cosas. Es cuando no sabes qué hacer y como que te exaltas y te alteras y dices cosas que no. Es la emoción que sientes al estar bajo presión en las acciones cotidianas que tienes. Un problema de salud. No un sentimiento, sino como una expresión que el cuerpo resiente, ya que la misma persona no tiene la forma de expresar. La forma de presión, o sea, hacia ti y hacia tu entorno. O sea, tu entorno te presiona, tú te impresiones. ¿Para mí? Bueno, como puede impresionar, para mí el estrés es como una enfermedad que tú mismo te provocas por tanta presión que tú mismo te generas. Pues me da ansiedad, entonces lo relaciono con ansiedad. ¿Para ti? Es como algo que no sabes cuándo va a terminar, no sé, cómo explicarlo, como las tareas, todo eso. Este, me bloqueo, ya no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Los exámenes, que mi mamá no me quiera y cosas así. Tener demasiada tarea o proyectos, o en parte también, a tener más que nada, hacer quehaceres y que te encarguen demasiadas cosas en un mismo día. No sé, distintos problemas, ya sea en la escuela, con la familia, con tu pareja, no sé, muchas cosas. La escuela y a veces el deporte. Tener mucha tarea, estar enojado con mis papás. A mí me ocasiona el estrés, el no saber qué está pasando con las cosas y el que me vaya yendo mal en algunos aspectos. Pues a mí, la escuela, cuando tengo que entregar tarea y trabajo y esas cosas. Esperar el fin de semana nada más puedo hacer hasta ahorita y entregar los proyectos a tiempo. Bueno, en comillas. Escuchar música. ¿Y ya? Hacer deportes. Ejercicio. Este, jugar fútbol. Deporte o simplemente salgo con mis amigos. Escucho música. Escuchar música. Leer o dibujar. Hacer ejercicio. Y dormir. Juego. Ah, pues hago deporte, trato de comer bien y pues trato de olvidar rápido lo que me causa estrés. Hacer deporte o tal vez hacer actividades recreativas. No sé, euforia, enojarte. Pues una mala preparación, ser inseguro y no confiar en lo que puede pasar. Bueno, pues primero en la salud te afecta y pues no estás al cien para dar, en este caso nosotros, en las actividades y en la escuela, pues en las calificaciones. No estás al cien por ciento para tú dar tu mejor esfuerzo en la escuela. A la ansiedad, a fallas del cuerpo, como, no sé, de movimientos. Cagas movimientos raros o no calculas tus movimientos muy bien, ya que estás estresado y tiemblas mucho. No sé, no comas, no duermas bien, tus relaciones sociales. Y ya. Bueno, es la única que se me ocurre ahorita. Pues a lo mejor te puedes, una enfermedad, no sé, de algo. La presión, este, o tener caída de pelo. Pues físicas, a veces me sale acné o me duele mi panza o cosas así. Y pues mentales yo creo que es cansado estar todo el tiempo estresado por una situación. En algunas ocasiones. A veces. En algunas ocasiones. No, que yo sepa. Sí. Sufro mucho de estrés. Que sufre estrés a diario no, pero en ocasiones sí. Sí, yo estoy haciendo una maqueta bien. En ocasiones, cuando hay mucha tarea. No. No, no, estrés no. Pues a veces no. Soy una persona muy relajada. A veces. Sí. A veces, sí. Pues algunas veces sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.